Yeah, 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 mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos, mami, con todas mis tales, Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Yo ando, Corona, yo, voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema. Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado, lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, Yo ando desde chamba, que suena recién esto, go, go, te distrae y yo te adelanto por la derecha, Vía 180, que suena recién esto, ey, ey, te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, 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 yeah, 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 yeah.